Tienda a ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Ya no me quiere tocar, ya no se deja tocar, desde que he llegado, desde que nació el bebé, yo ya no sé, cuando es que nos volví a tocar, hablamos del sexo después del parto. Leí, amaneció inspirado, sentimental, triste, ¿a qué se debe esa canción? Esa bienvenida, yo ya iba a empezar a hacer así, pero... Pero es que eso es la tristeza, ¿cierto? No, no, yo voy a aclarar que no es el caso mío, para que no haya confusión ahí, y para no hacer quedar mal a mi señora tampoco, no, 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 no es el caso mío. Bienvenidos a este Paso a Paso. Hoy, como ya lo pudieron ver, tenemos una compañía muy especial, Mónica no nos acompaña en el programa de hoy, pero está Diana Restrepo. Diana, bienvenida de nuevo a acompañarnos en este Paso a Paso. Gracias, Ledito, porque siempre piensa en mí, porque yo soy feliz acompañándolo aquí. Además, con esa bienvenida y con esa introducción, yo sí le digo que tampoco fue mi caso, tampoco fue mi caso, pero lo entiendo perfectamente, y durante todo el programa vamos a entender por qué a muchas mujeres nos pasa lo mismo. ¿Sí le pasa mucho a las mujeres? Sí, sí creo. ¿Sí crees? Sí, claro, que sí, es normal que nos dé miedo, pánico, pues es que acabamos de tener un bebé, claro. Yo te voy a hacer una pregunta, Diana, a ver, si podemos ir resolviendo este tema entre nosotros. ¿Cuándo se puede volver a tener sexo después de un parto? A, cuando la mamá lo pida, B, cuando el papá lo aprenda a pedir, C, cuando el médico diga, D, cuando el bebé deje. Cuando la mamá esté preparada emocionalmente. Cuando la mamá esté preparada emocionalmente. Pues vamos a ver, ese es nuestro tema de hoy, sexo después del parto. Bueno, será inquietud de muchas parejas, muchos hombres estarán preocupados porque después de que nació el bebé, nada de aquello, no lo volvieron a mirar, no se dejan tocar. Muchas mujeres estarán angustiadas por la misma razón. ¿Cuáles son las razones? ¿Qué se puede hacer? Pues es lo que vamos a desarrollar hoy en Paso a Paso. Lo cierto es que muchas parejas, después de que se da esta situación, recurren a un amante. Pero hay que pensar en qué amante. ¿Qué tal si es uno como este en el video de Paso a Paso? Pues yo aprovecho para saludar a mi amante, con quien he compartido ya más de media vida y dos partos. ¿Algún amante para saludar? Sí, tengo tres amantes. Sí, me hiciste encharcar el ojo. Mi amante de 16 años, de compartir dos hermosos amantes de 12 y de 10. Son tres. Maravilloso. Pues bueno, hoy hablamos del sexo después del parto. Y ya están con nosotros nuestros expertos aquí, en Paso a Paso. Pueden pasar. Hoy es nuestro programa de las dianas. Que además de Diana Restrepo, está con nosotros Diana de la Montaña. Está a mi lado izquierdo. Diana, bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien. Diana de la Montaña, psicóloga y dula. Está luego Carlos Santiago Cano, terapeuta familiar y de pareja de Forjar Familia. Y está Ana Sofía Giraldo, sexóloga, especialista en crecimiento sexual y de pareja, gerente de PINCIC. Bienvenidos los tres. ¿Cómo vamos? Bien. Bien, Leo. Bien. Leo, ¿se sabía que es dula? Yo lo aprendí hace poquito. Yo lo aprendí aquí, lo confieso. Lo aprendí en Paso a Paso. Una aparición muy dula, dicen que es, pero muy necesaria. Necesaria porque son esas personas que nos están brindando a las mujeres ese apoyo emocional durante el parto, después del parto, antes del parto. Entonces, tienen un papel importantísimo en nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Es cierto que es muy normal que las mujeres, después de tener bebé, por lo menos el primer bebé, pues nos dé sustito, comenzar de nuevo esas relaciones sexuales. Sentimos que los hombres se nos van a acercar y como que decimos, ay, espérate, córrate para allá, todavía no. No me toqué. Es normal. Me imagino que ustedes tienen miles de historias que contarnos acerca de esto. Sí, pues mira, realmente puede suceder que haya mujeres a las cuales les dé susto, también puede suceder que haya mujeres a las que no les dé susto. En su mayoría esperan a que haya un dictamen médico, como quien dice, ¿cuándo puedo arrancar? ¿Dónde puedo arrancar? Que es como lo primero que tratan de tener esa calma y ya después se dejan ir, quieran o no, quieran o no, van como volviendo a estar con la pareja. Y digo quieran o no, porque hay algunas que aunque no estarían mentalmente preparadas ni dispuestas, lo hacen porque consideran que su pareja lo quiere, entonces hacen el esfuerzo por ellos. Por complacer. Bueno, ¿hay alguna historia así particular que usted recuerde de un caso de estos, de mujeres que quieran aunque no quieran? No, yo tengo un caso que ahorita estábamos hablando, que fue hace poco me tocó una pareja que ahorita hablábamos que los hombres no quieren y que las mujeres no quieren, pues también es una invitación que uno le hace a los hombres como abrir la mente un poco, sobre todo en el postpartum. Porque esta era una pareja que tenía un hijo de cuatro meses y ella estaba muy afectada, estaba muy cansada, estaba muy agotada y él quería tener relaciones sexuales. Previamente habían tenido dificultades para tener relaciones sexuales, pues porque ella está en embarazo, porque no quería, porque X, entonces él venía como quien dice acumulado. Entonces, él quería tener relaciones sexuales y ella estaba muy cansada, muy abrumada y fueron y yo le decía a él, o sea, tengan relaciones sexuales, pues que las relaciones sexuales no son solamente coito. Y él me decía, no, está bien, pero de todas maneras yo necesito el coito. Entonces yo le decía, bueno, pero igual es como lo entiendes, pero no lo estás llevando a la práctica y estás presionando por una cosa, ya tenía una episiotomía, entonces le estaba todavía fastidiando, o sea, estaba como que no se sentía tranquila con un coito. Entonces la invitación también a los hombres es a pensar que, y a las mujeres, que hay muchas más opciones que se pueden hacer en sexualidad que no sean solamente el coito. Carlos tiene algún caso, Diana iba a hablar. No, pero, no, pues más que un caso puntual, así como Ana, es como lo que usualmente yo escucho en las consultas o en los grupos de mamás y es lo que estaba mencionando Ana de la episiotomía, cuando hay intervenciones en el parto, eso también puede afectar la relación sexual, también cómo fue la experiencia del parto, mi autoestima, la forma como yo siento que fui tratada. La recuperación, pero además luego la lactancia es exigente para muchas y entonces es como que agota, termina el día exhausta y entonces pues lo que menos tiene en la cabeza es ese encuentro o ese deseo, además que las hormonas que hemos hablado que participan en el parto, también la de la lactancia disminuye el deseo sexual. Es un anticonceptivo natural. No, de verdad, te voy a decir una cosa, de hecho en el reino animal somos de los poquitos mamíferos donde cuando una mujer, pues una hembra está lactando a su cría, tiene relaciones sexuales, porque en ese periodo la atención y la energía femenina de esa hembra está para atender a su cría. Y por eso también es que la memoria se nos afecta un montón, porque desde el cerebro mamífero, nuestro cerebro está atento a lo que necesita realmente atención, que es esa cría que si no, no podría sobrevivir y por eso se nos olvidan las palabras. Se le olvida el marido, se le olvida el esposo, se le olvida todo. Pero más que se nos olvide es que, y se vuelve, incluso eso que estás diciendo es muy importante, porque muchas veces confundimos que se nos olvida el marido, se nos olvida, y eso genera tensión, porque la mujer se siente ahí sí más tensionada, más obligada a cumplir. Por eso es el reclamo de los hombres, se olvidaron de mí. Claro, claro. Pero entonces no es cuento, o mejor dicho, ustedes también lo recomiendan, y es esperar por lo menos esos 40 días. Ese cuento de abuelita decimos, no, es que usted está en cuarentena, usted todavía no, ¿esto es válido todavía o usted ya está mandado a recoger? Yo creo que aquí hay tres posturas. Sí, yo creería que esta es una buena oportunidad como para ampliar un poco más la lente de lo que es el sexo en una pareja, ¿sí? Porque, claro, hay unos aspectos médicos que hay que tener en cuenta, una recuperación, unos niveles hormonales que requieren pues como nuevamente alcanzar su normalidad, por decirlo de alguna forma. Pero también hay un antes a ese parto, y es el embarazo, por ejemplo. Yo veo mucho en las parejas que llegan pues como con el tema un poco candente, tirante entre ellos, que el parto es simplemente algo que ya llegó como a su... Es el fin del proceso de embarazo, pero ¿cómo fue el embarazo? ¿Cómo fue la disposición emocional del hombre para comprender a la mujer? ¿Cómo fue su acompañamiento? ¿Cómo fue la relación del hombre con la familia de su esposa? Eso influye muchísimo porque veo en el momento ya del parto cuando llega esa criatura pone todo esto en evidencia, y pues obviamente se cobra factura en lo sexual. Muchas veces, como ocurre en otros ámbitos, en la comunicación, en el manejo del dinero, en las decisiones que tienen que tomar en pareja. Entonces yo pienso que esto es una buena oportunidad para que los estudiantes entiendan, y nosotros como hombres también asomamos una posición distinta, como lo decía ahorita Ana, respecto a lo que es el encuentro sexual, que espera la mujer y que espera uno como hombre. Porque no es simplemente un asunto médico o fisiológico, cada mujer es distinta, habrá mujeres que no tienen ningún problema en iniciar casi que inmediato sus relaciones sexuales. Otras pues requieren un tiempo también de recuperación. Pero lo importante es, ojalá los hombres que me estén escuchando piensen por un momento en cómo me hago yo cargo de las necesidades afectivas de mi esposa, y cómo eso se ve reflejado en la vida sexual después del parto o en cualquier momento de la vida de pareja, porque eso ocurre todos los días realmente. Pero sigue siendo este un tema tabú, como lo vemos aquí, lo hablan más las mujeres que los hombres, porque ya me siento en minoría. ¿Son más abiertas las mujeres para hablar de estos temas? Yo creo que sí, yo también creo que encontramos más espacios, buscamos más espacios, cuando nos hacemos mamás empezamos a encontrar también otros espacios. Otras tribus, de compartir, otras mamás. Las mujeres hablan más de eso y en general, pues, es decir, no digo que hablen mucho, pero a lo que me refiero es que se les da mucho más facilidad de hablar de temas que incluso son íntimos. Nosotros los hombres somos un poco más cuidadosos como esa intimidad. Y también yo creo que ahí se sienten como afectados en el ego un poquito, ¿no? Como sentir como si yo voy a hablar de esto voy a perder un poquito masculinidad, quizás. Así yo no voy a quedar mal con el amigo mío a hablar del tema, es el temor de muchos. Pero entonces, decías, hay tres posturas, ya más o menos entendimos la de Carlos, ¿cierto? Como que el hombre entienda y comprenda y en cualquier momento entonces podría reiniciarse la actividad. ¿Cuál es la de ustedes dos? Yo diría que los 40 días es una decisión de, pues, o sea, de cada pareja y de cada mujer. Pues aquí yo a las mujeres les digo, usted cierra la puerta de la sexualidad durante el embarazo porque hay muchos hombres que son muy respetuosos, gracias, pues, a la vida han evolucionado, entienden, cuando hay un no. Entonces, cuando uno cierra la puerta, yo también les digo, en esos 40 días usted tiene que decir cuándo la abre, pues. Entonces, para mí no es los 40 así, impajaritable. No, si usted siente que puede antes, bienvenido. Y si usted siente que después, no, pero no es una camisa de fuerza. Sí, yo creo que lo que sí es indudable es que la mujer tiene un cambio al llegar un hijo, ¿cierto? Entonces, literalmente una estructura se mueve y es un momento de reconocernos físicamente. El cuerpo cambia, ¿cierto? No es lo mismo que yo sienta que tengo el cuerpo antes que después de un hijo. El tema de la lactancia, quién soy yo, hacia dónde voy, cuál es mi proyecto de vida. O sea, no solamente es esa rutina diaria de atender un bebé, sino de responderme a otro montón de cosas como proyecto de vida. Entonces, en eso mismo también entra la pareja, ¿cierto? Es la pareja como estamos. Si había un conflicto latente, muy seguramente en el posparto va a salir, a ponerse sobre la mesa. Muchas veces, y es una realidad, la sexualidad no se afecta en el posparto. Es una sexualidad que venía quizás ya afectada, incluso antes de la gestación, ¿cierto? O sea, y eso habría también que revisarlo. Más allá de que sea 40 días, porque nunca más escuchar como, nunca, nunca, decir como en extremo, ¿cierto? Pueden ser 40, pueden ser 20, pueden ser 6 meses. O sea, también es como la mujer y la pareja vayan entrando en conversación. Y lo que sí creo también es que a veces estamos muy, desde la educación sexual, Ana, y ahí sí lo estábamos hablando ahorita, condicionados a qué es penetración, qué sexualidad es penetración. Y entonces, desde ahí, las mujeres huyen un montón, ¿cierto? Yo estaba hablando con un señor para una alianza, y él me decía, yo soy el único soltero del grupo, pero salimos los jueves y ellos, escucho a mis amigos decir, qué pereza llegar a la casa, porque no me lo van a dar. Y a mis amigas decir, qué pereza llegar a la casa, porque me lo van a pedir. Y entonces, es muy complejo cuando además la comunicación... Y la conexión con la sexualidad es diferente. Porque lo que hablábamos ahora, también tenemos que recordar que estamos en una cultura donde la sexualidad se le exalta a los hombres desde chiquitos, o sea, desde chiquitos a los hombres se les conecta sexualidad con placer, y a las mujeres se les conecta sexualidad con reproducción y con carga. O sea, como hay que cuidarla, hay que no le vayan a hacer nada, o sea, hay un montón de factores. Y yo creo que esto que estamos hablando de posparto también son como platos rotos que uno paga de, o mejor dicho, lo que uno recoge de todo lo que se han sembrado a través de la vida. Entonces, es como llegar a este punto, lo que decíamos ahora, de cómo las mujeres después de un posparto replantean la vida y además de eso dicen, o sea, cómo me reconecto yo con mi placer sexual, o sea, cómo me reconecto yo con mi sexualidad y cómo la disfruto intensamente sin necesidad de echarle la culpa al otro, porque no me busca, porque sí me busca, porque esto, porque lo busca, o sea, cómo me apropio yo de eso. Y yo diría que un elemento clave ahí es también el hombre cómo se conecta con el otro lado de la sexualidad, que no es solamente lo genital o lo placentero, sino también la paternidad. Porque hay un desentendimiento total, muchas veces durante el embarazo y luego en el parto, en que el hombre está como mirando eso de lejos, como quien dice, no, pues a ver yo cuando me van dando cinguitos, a ver si me puedo aparecer otra vez por allá. A ver si te ayudo. Y no, 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 no. Y eso que te hace molucar más, te hace molucar más que antes. Sí, sí, sin duda, pero se sigue viendo todavía como una disposición tímida, temerosa, que evite y es pasiva totalmente de lo que es todo lo relacionado con el niño. Entonces, claro, si el hombre está participando de esa llegada, de ese nuevo ser a la familia, muy seguramente la apertura, la comunicación, como tú lo mencionabas, Diana, esa disposición a hablar con el otro, a confiar en el otro, va a ser un terreno muy abonado para un nuevo encuentro sexual. Yo le preguntaba, Diana, a modo de broma al principio, que cuándo se podía volver a tener sexo después de un parto. Y cuando la mamá lo pedía, cuando el papá lo pedía, cuando el médico le diga, ¿cuáles son esos aspectos que entran en juego a la hora de tomar la decisión de retomar las relaciones sexuales después del parto? ¿Y por qué es importante hablarlas en la pareja? Mira, ahorita hablábamos de algunos asuntos y yo creo que, bueno, por lo menos de mi posición hay como dos factores que influyen. Y uno es el asunto médico, ¿cierto?, como las recomendaciones, el cuidado. Si dice que es entre cuatro y seis semanas, pues como ese tiempo en que ya la placenta deja por completo de salir además. Y luego unos asuntos emocionales, ¿cierto?, un aspecto que tiene que ver con la relación, cómo está esa afectividad y las necesidades afectivas que tan satisfechas puedan estar. Yo creo que el tema de la comunicación y el diálogo, como lo decía ahorita Diana, las conversaciones que se puedan empezar a dar en pareja son claves para poder definir eso, porque cada pareja es un mundo completamente distinto. No podríamos pensar que una pareja que se aventuró, digamos, lo hacía iniciar más temprano de lo normal. La relación sexual es una pareja irresponsable, es una pareja en que está pensando. No, yo creo que cada pareja tiene como sus ritmos y eso le queda clarísimo aún en la consulta. Pero creo que sí es clave pensar por un momento en cómo se sienten ambos y qué expectativas tienen también con la llegada de ese hijo y qué expectativas tienen con el seguir alimentando su vida de pareja en el ámbito sexual. Pero yo sé de las que piensa, y qué pena, Carlos, pero la mujer tiene que sentirse muy bien. Y la mujer es la que acaba de tener ese bebé. Yo sé que es algo en conjunto y en pareja, pero un poquito de paciencia. Pues mucha, mucha, sin duda, mucha. Y ya la mujer se va a sentir, va a llegar a ese día en que le va a decir, venga para acá, pero un poquito de paciencia para los hombres. Total, porque es una etapa también del ciclo de la familia. Y como lo decían ahorita, es una etapa en la que hay unos cambios reales, evidentes, pues eso es indudable, que va a haber unos cambios emocionales, físicos, en todo sentido, en la dinámica de una familia, la intromisión de la familia de origen de cada uno en la casa, o sea, todos, son muchos aspectos que influyen. Pero a lo que me refiero es, claro, es conversarlo, es hablarlo, y por supuesto, dando por sentado que la relación está bien y que hay una satisfacción mutua, eso ya es algo que me imagino que cada pareja podría ir definiendo, ¿cierto? Pero de acuerdo a lo que dice Diana, ya dijeron 40 días, que cuando la mujer esté dispuesta a hacerlo, esté bien, en su experiencia profesional, conocen un caso, y sí me causa curiosidad saber, ¿cuánto es el tiempo máximo que ha tenido que esperar una pareja para retomar después de un parto sus relaciones? Yo conocí unos de un año. ¿Un año? ¿Un año? Muy guapos. Bueno, eso ya es mucha más. Pero creo que... Ya hay mucha más que dice Diana, ¿no? Sí, creo que definitivamente he salido, pues, como, como, o sea, no sé cómo tuvieron paciencia los dos. No sé qué pasó ahí, pero supe por ella que había sido como un año sin coito. Vuelvo y digo, porque es que pensamos y decimos paciencia, pero yo creo que cuando vos decís paciencia te referís al coito. Sí, sí, sí. Y yo creo que hay que abrir la mente al resto de posibilidades sexuales que hay. Muy bien. Ana Sovia, tú que eres sexóloga, ¿a la mujer después del parto le cambia de sitio el punto G? No. Ah, bueno, no, es para un amigo, es para un amigo. Para irnos a corte con esa pregunta, vamos al dato en paso a paso y ya regresamos. El dato nos dice... Un estudio reciente realizado en Australia con 1,507 madres a las que se le realizó un seguimiento a los 3, 6 y 12 meses tras el parto mostró que el 89% de ellas describía problemas de salud sexual en los primeros tres meses después de dar a luz y que el 51% continuaba sin deseo a los 12 meses. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. ¡Gracias! Grandes citas pequeñitas a paso a paso arroba telemedellin.tv Hoy hablamos del sexo después del parto ¿Sabe qué? Me quedé preocupada ¿Por qué? Me quedé pensando en ese dato Mucho Porque 1500 mamás entran al estudio Y de ellas la mitad pierden el deseo Es decir, les cuesta recuperar A los 12 meses A los 3 meses, el 89 Todavía no hay deseo ¿Por qué se pierde y cómo se recupera? Mira, el deseo sexual es algo que definitivamente Cuando uno está postparto Tranquilas niñas, se va a morir No va a existir Ustedes van a decir, ¿dónde está esa vaina? Yo no sé cómo se come No me acuerdo de qué se trata ese cuento Y eso es muy importante entenderlo Porque cuando uno entiende esos procesos También entiende que es una fase Pero para salir de las fases Hay que tener como la voluntad de hacerlo Y ahí es donde decíamos ahorita Como que uno no puede solamente sentarse y decir Ay, no, esperemos que el deseo sexual vuelva Aquí a mí otra vez desde el cielo O sea, el deseo sexual hay que cultivarlo Y yo creo que es uno de los puntos Donde la sexualidad cambia totalmente Desde no tener hijos a tener hijos Porque hay un montón de condiciones Que hay que empezar a fomentar Uno fomenta mucho el amor Pero el deseo sexual se queda ahí Como esperando que siga fluyendo Y no va a fluir Entonces muchas parejas empiezan a perderlo Y continúan como en esa dinámica De que si no se genera no pasa nada Pero hay que generarlo ¿Y cómo se genera? Usando estrategias de seducción Que antes se usaban Llevándole las cosas que antes le gustaban Hay que volver a enamorar Exacto Como cultivar esos momentos especiales Teniendo por ejemplo Espacios donde Por más que vos te murjas como mamá Tener un espacio De al menos una vez a la semana En solitario con tu pareja Fuera del bebé O sea eso es parte de la salud sexual de la pareja Porque hace que la pareja se vuelva a reencontrar nuevamente Así no sea sexualmente al principio Pero simplemente volverse a ver como pareja Y volver a trabajar en eso Y volver a construir ese deseo Pero eso es una de las variables que cambia indudablemente Yo creo que nosotras las mujeres Históricamente hemos tenido muy poca conexión Con nuestro placer Entonces y eso Perdón que vuelva y meta el parto Pero es muy evidente cuando estamos pariendo Cierto O sea no tenemos conexión con nuestro cuerpo No sabemos por dónde va a salir ese bebé Cuando les hablamos del periné Como un músculo que es súper importante En el momento del parto No sabemos dónde está No tenemos conexión con él Y es porque desde chiquitas nos están diciendo Cierre las piernas Porque se montó en esa bicicleta Se le van a ver los calzones Bájese de ese árbol y cierre las piernas Entonces todo el tiempo estamos con las piernas cerradas Y se nos olvidó que por aquí abajo hay Además de funcional Pues hay un tema de placer Cierto Entonces desde ahí viene toda una historia Cuando tú dices como ¿Cuándo se reactiva el parto? Yo diría Es muy complejo Cuando estamos empezando con nuestra pareja No decimos ¿Cuándo vamos a empezar el sexo? ¿No? Uno empieza con el besito La tocadita Y se fue Algunos tendrán un periodo Digamos más por los valores Que un condicional De cuándo deberíamos empezar Cierto Entonces si nosotros estamos conectadas Con nuestro placer muy seguramente También vamos a tener una capacidad De conectar distinto con nuestra pareja Porque además nosotras sí estamos muy asociadas Al amor Entonces ahí sí viene muy anclado Yo no sé si ustedes vieron en Instagram A la roca Este man gigante Cuando tuvo su bebé Dándole la sopa a la esposa Mientras la mujer amamantaba a su hijo Y todas las mamás del mundo Estábamos Derretidas O sea Ese lo quiero para mí Y quizás sí nos generó algún tipo de deseo No solo ternura Sino como Uy Ay que la roca me dé la sopita Pero tiene que ver con Con esa empatía también del hombre En ese posparto Porque una cosa es Quedarme en el lugar de Esta me olvidó Porque tiene un hijo A Ven mi amor Yo te cuido Y entonces ahí uno también Siente que está siendo más querido Y quizás disfruta Desde un lugar diferente Esas relaciones sexuales O esos encuentros Más bien digamos Independiente de cuánto tiempo ha pasado Porque también nos pasa a las mujeres A veces y es que ya no le queremos dar Ni el besito al marido Porque ya sabemos que después del besito Nos va a pedir otra cosa Ya saben lo que viene Entonces ya uno Hasta el beso Se lo deja de dar Y es muy complejo Entonces cuando Hay un masaje de pies Cuando yo comprendo Que mi esposo está aquí Presente Comprendiendo todo lo que está pasando Quizás también se viva distinto Ese posparto La sensación de soledad De la mujer es algo que Influye muchísimo en el deseo sexual Entonces una mujer que ha sentido sola Durante todo el tiempo Que suena No El bebé no suena El bebé llora Así en la noche Suena muy durísimo Suena durísimo Entonces anda que te toca O sea Te está llamando Dicen muchos Es una queja muy frecuente En consultas Es una queja bastante frecuente La mujer que dice Pero como así que me está llamando Es que es de los dos O sea vos me lo puedes traer Y pues bueno Yo ya Yo ya lo Lo alimentaré O lo que sea Pero entonces Esa ¿Quién tiene una relación sexual Cuando se siente solo? Yo creo que Porque dicen Aquel no me busca Y no pa' aquello Sí, sí, por supuesto Entonces ahí hay Es asunto de la Esa satisfacción De esa necesidad particular De que el hombre cuide el sueño Que obviamente su alimentación Que trate Que la mujer duerma Que reponga esas energías Porque es que El efecto que genera O sea toda la La exigencia física Que implica además El postparto Y la lactancia Es muy grande Entonces Como yo me hago presente Con paciencia por supuesto Y respetando los tiempos Pero también Esa cercanía Me va a ayudar Identificando Cómo va ese deseo Poco a poco surgiendo Y cómo se va como abriendo Esa posibilidad Nuevamente ese encuentro Pero yo quiero decir Una cosa con respecto A lo que tú dices A mí me parece muy importante Que los hombres se involucren Y aún más importante Que las mujeres Los dejen involucrar Los dejen participar Claro O sea yo veo Hombres que realmente Lo intentan Obviamente ponen El pañal al revés El hijo se les combinado Los llevan a Río Negro Sin buzo Y uno dice ¿Cómo se te ocurre? Pero entendamos La forma de trabajar De ellos es diferente Y ellos se necesitan Equivocar igual Que nosotros Nos hemos equivocado Y nosotros necesitamos Aprender el pragmatismo Que ellos tienen Que los dejen Ganar matripuntos Ahí Pues sí O sea también es Hay manera difícil Dejarlos Además Exacto Dejarlos participar Porque es que hay muchas Que se vuelven leonas En celo Y solamente es como ellas Quieran Entonces también a esas Invitarlas A que se abran Y dejen que ellos Vean el mundo De otra manera diferente Y ellas aprendan A entender Que también es válido Ese otro punto de vista Y a veces Ana también Con el patrocinio De las familias Porque muchas veces Las familias son No, no Es que eso Déjelo a él Que haga sus cosas Usted encárguese No, la mamá Las hermanas Toda la familia alrededor Debe entender Que esta nueva pareja Tiene un potencial Grandísimo Que es esa masculinización También del proceso Del postparto Y la lactancia En donde pues él También puede participar Puede entender Y tiene un papel fundamental Que luego se ve retribuido También en ese acercamiento Físico y afectivo Claro que sí Bueno, hay otro tema Y es cuando el parto Fue natural Y sin complicaciones Digamos que la recuperación Es mucho más rápida Y entonces las mujeres Pues se atreven Más rápido A tener esas relaciones Pero cuando hay cesárea O cuando de pronto La cicatrización No está ya lista ¿Cuál es esa recomendación? Porque dicen que Se debe esperar un poco más ¿Por qué? Pues por la cicatrización O sea, tiene que ver Más con la sensación De dolor Y la recuperación Que otra cosa Al riesgo de infecciones El tema más del útero Las dos tuvieron bebé O sea, importa cesárea O fue vaginal Digamos que adentro Los órganos están igual Y el útero Pues se acabó de exigir Está volviendo su tamaño Quizás en la cesárea Tiene que ver más Con la cicatrización Pero yo diría Que la sensación Debe ser una recomendación Específica Pues como el médico O sea, hay un cuidado Específico Yo siempre les digo Pregunte directamente A su ginecólogo Pues porque Los casos varían Mucho de uno a otro Y finalmente No es lo mismo Alguien que ha tenido Una cesárea Que de pronto Se haya infectado Cualquier cosa O alguien que ha tenido Otra cesárea De otra manera diferente Entonces Yo diría que Ahí en ese punto Si es importante Consultar con el médico Específico Que la haya atendido En su parte Y yo creo que Estás poniendo un punto Leo Y es que A veces Y hay parejas Que lo hacen Hay mamás Que lo hacen Y es Que vamos Donde el médico Buscando Un apoyo Pasa Para que diga Que todavía No puedo empezar Cierto Hágame una incapacidad Hágame una incapacidad Díganle 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 A mi marido Que yo no puedo Entonces Entonces Centrarnos en el médico Digamos Yo creo que Si es importante Si hay un asunto médico Esto ya es otra cosa Y es de cuidado Y es de cada caso Pero no No es lo que determina El deseo Estamos hablando Cierto De los encuentros O el placer Más allá De el acto sexual Y si hay un asunto médico Pues porque ya sería Muy puntual Pero a mi me surge algo Oyéndolas Y la pregunta Que yo me hago es El sexo siendo Muy importante En la pareja Porque bueno Fue lo que nos dio Ese hijo que tenemos ahora Que compartimos Es también donde Una de las muchas formas De expresarnos Ese amor Digamos Cuando hay esas diferencias De cómo retomar O cómo vivir el sexo Después del parto No es muy importante Preguntarse Que No es muy importante Preguntarse Qué importancia Valga la redundancia Qué importancia Tiene el sexo Para cada uno En la pareja Porque Porque uno siente Que los hombres Para los hombres Es mucho más importante El sexo Que para las mujeres O le dan un valor Diferente Que las mujeres Entonces no sé Si eso Ayude como a resolver Esa diferencia Para un hombre Puede ser indispensable El sexo X días a la semana No sé Para una mujer Puede ser importante Los mismos días Pero de otra manera No sé En otro horario En otro horario Yo diría que es un dilema Siempre de la vida de pareja De la relación entre hombres y mujeres Porque los ritmos son distintos Yo pensaría que La importancia del sexo Para ambos es igual Es igual La capacidad de obtener placer De dar placer Es la misma Pero si hay Podríamos decirlo En el hombre Un sentido como más urgente De satisfacción De un deseo sexual Yo diría que es por la testosterona Por el diseño físico Porque los genitales son externos Estamos más propensos A que el placer llegue más rápido Y se satisfaga de manera más rápida La mujer Tiene una unidad Madre-mujer Digámoslo así O madre-ser sexual O ser sexual Digámoslo así Que me parece muy interesante O sea Como la Para uno como hombre Es un paradigma muy interesante Comprender que Esa mujer Que en este momento Está Destinando todas sus energías A la recuperación De su cuerpo Y a la disposición Pues como madre Del cuidado de ese hijo Es la misma mujer Que desea Que ama Que siente placer Y que puede dar placer Entonces Son como diferentes tiempos Yo pensaría que El autocontrol La paciencia La caballerosidad El respeto por la mujer Es fundamental Para comprender que no es todo Como yo quisiera Y cuando quisiera Sino que la otra persona Esa relación es de dos Y se requiere entonces No solo conversarse No también acercarse Ir tanteando Ir hablando Proponer Yo siempre le recomiendo A los hombres En estas situaciones Que no dejen de imponerse En el buen sentido Imponer su punto de vista Obviamente pues con amor Y con respeto Pero también manifestando Lo que sienten Lo que quisieran Porque muchas veces El deseo sexual del hombre Es visto como algo Meramente físico Y ya Como si fuera capricho Como si fuera egoísmo Como si fuera un acto Egoísta No, ese hombre También te desea También te quiere También te Se siente deseado Claro, se quiere sentir deseado Y necesita tenerte cerca Entonces no siempre Que el hombre busca a la mujer En momentos donde la mujer Podría pensar que es absurdo Que la busquen Porque se siente mal Se puede sentir menos atractiva Está cansada, agobiada No siempre eso está connotado Como algo negativo Entonces yo pienso que Esa capacidad de la pareja De comprender la necesidad Sexual y afectiva del otro Es fundamental Eso implica tiempo Implica amistad Implica mucho diálogo Y también implica confianza Es pues tú ¿Por qué me estás buscando? Pues porque me quieres Porque me amas Porque me deseas Eso no tiene absolutamente Nada raro Obviamente pues Toda esta situación hormonal Lleva a que eso sea visto De otra manera Posiblemente Pero por eso es tan importante Hablar de estos espacios Y por eso es tan importante Hablar con hombres Hablar con mujeres Generar espacios como este En el que podamos Como romper paradigmas Y poner el tema Sobre la mesa Porque hay mucho Mucho que hablar sobre esto ¿Sabes si piensas también Que puede ser muy frecuente Las mujeres Y es no solamente Tener ese miedo Al dolor ¿Cierto? Luego de ese parto Para tener las relaciones sexuales Sino miedo A quedar nuevamente En embarazo Entonces es un sentimiento doble Como gracias Tú me dices a este bebé Te quiero y te adoro Pero no me vas a volver a embarazar Por lo menos no en este momento ¿Qué le decimos A esas mamás Que están fresquitas Que acaban de tener sus bebés ¿Se pueden relajar con este tema? ¿O es necesario Hablar con su pareja Del tema y actuar? No, yo creo Que si uno no tiene miedo De quedar en embarazo Pues hay muchísimos métodos De planificación Que uno puede usar Pues O sea Por mencionar uno El condón Pues uno puede tener Relaciones sexuales Con el condón Si quiere Obviamente Miren que Por ejemplo En todo lo que hemos hablado Aunque yo he dicho Al principio Que sexualidad Es más que coito Siempre que todos Hemos hablado Terminamos hablando Otra vez de coito Es muy difícil Salirse de ahí Yo creo Que ese es el gran reto O sea Puede haber un montón De métodos De planificación familiar Para no quedar en embarazo Pero también puede haber Otro montón De posibilidades sexuales Que también brindan Placer Satisfacción Con penetración Donde yo no tengo Ninguna Ninguna posibilidad De quedar en embarazo Ahora hablábamos De las blue jineas Las blue jineas Es una relación sexual O sea Es una relación sexual Entonces cuando uno Habla de relación sexual Estamos hablando otra vez De coito Entonces la idea Es no hablar de coito Sino hablar de cualquier tipo Como si fuera la única Posibilidad Exacto Hay muchas posibilidades Entonces esas mamás Yo que les diría Si usted le tiene mucho miedo A eso Y su pareja quiere Una relación sexual Y usted quiere Una relación sexual Piense en otras formas De dar placer Que otras formas De dar placer Hay en su casa Que sean buenas para usted Que sean buenas para el otro Y que los dos Estén tranquilos Que los mantenga Como bien Como pareja Pero que no necesariamente Sea el coito Hasta que usted Se sienta tranquila Y capaz Yo tengo una pregunta Pensando en los padres Primerizos En la mujer Que está en embarazo Por primera vez Y pienso Hay que prepararse Psicológicamente Sexualmente hablando Para ver diferente El sexo después del parto Para ver diferente A la pareja Después del parto Yo creería Yo creería Que más que prepararse Es podernos ver Cierto Como estamos Vuelvo al tema De muchas veces El posparto No es el que está Impactando realmente En la sexualidad Sino que está poniendo Sobre la mesa Algo que ya venía En conflicto Que venía Embajada Cierto Entonces Vale mucho la pena Y yo lo volvería A decir con eso Que tú estás diciendo Que no todo el tema Es coito Incluso en el posparto Es venga Veámonos Cómo estamos Porque es que La sexualidad No solamente es El acto De encontrarnos Y chao Sino Cómo estamos Como pareja Cómo nos estamos Mirando Muchas veces Él se despertó Yo me quedé Dándole la teta Se fue Ni nos despedimos Yo fui Desayuné Y él ya había desayunado Y ahí tiene que ver También la pareja Entonces no podemos olvidar Que la sexualidad Está atravesando Todo lo que tiene que ver Con la pareja Entonces Si estamos en gestación Yo qué diría Uno Sí bajémosle A las expectativas Porque muchas veces El hombre es como Apenas salga ese niño Vuelve y me lo da Y no necesariamente Va a ser así Cómo está la relación Como pareja Y cómo está la sexualidad En cada uno Cuando tú decías Cuál es la importancia De la relación sexual También es Si estamos teniendo Solo para buscar un bebé O si es porque Lo estamos disfrutando Y entonces Tiene que ver con nosotros Y como consecuencia Hay un bebé Pero si lo hicimos Solo para Venga para ver Si yo levanto las piernas Para que quede Y ya no nos volvemos a ver Eso también va a impactar Ineludiblemente Y la corporalidad Lo que hablábamos ahora Que hay veces Hay veces los papás O las mamás Dicen No me siento bien Porque mi cuerpo No quedó igual Porque esto Porque lo otro Pues las invitaciones A tener pues Como relaciones sexuales Que no dependan Nada más Del estuche O la forma En la que nos vemos No solo para los hombres Sino también para las mujeres Si no volvemos A lo que hablábamos Una conexión emocional Con el otro Y con mi placer Y no necesariamente Pues en como me veo Como yo siempre digo No nos hacemos más chiquitos Nos hacemos más grandes Y cada vez que nos vemos más grandes Nuestro cuerpo cambia Y eso O sea Es como decir Que es mejor Una mariposa O una oruga Yo pienso que el postparto Es como transformarse En mariposa Pero si vos insistís En pensar como oruga No vas a poder disfrutar Lo bello Que es ser mariposa Es una Tener un bebé No es el fin Del universo sexual Es simplemente una transformación Y la capacidad de los dos Es la que va a hacer Que ganen como pareja Para poder saber navegar Unas nuevas aguas sexuales Y compenetrarse de otra manera Y hay otra última cosita Y es que Volviendo al tema Del encuentro sexual El encuentro sexual No solo sucede Ese instante El encuentro sexual Comienza desde Ocho horas Doce horas Antes Entonces yo les decía En chiste Pero es muy real Y es que la memoria Se nos afecta En muchas cosas Menos en En los detalles En los detalles Memoria selectiva Que llaman Entonces Yo me levanté Y le dije a mi esposo Cámbiale el pañal Y mi esposo hizo mala cara Y yo ya me quedé Todo el día Con esa mala cara Él llega por la noche A pedírmelo Él ya ni tiene idea Que había que cambiar Que había cambiado el pañal Pasa factura La cambiadita del pañal Y eso impacta ¿Cierto? Que es lo que estamos hablando La participación también Con ese momento Ineludiblemente Impacta ¿Cierto? O sea Si algo pasó en la mañana En la noche Eso va a impactar Entonces también Recordar que no solo fue Como te miré feo Y chao Y venga mamita No No funciona tan así Tarea grande Para hablar de esto Hay 20 programas más Pero ya vamos a hablar Porque hay espacios Para seguir conversando De este tema Por lo pronto Nos vamos a ir a un corte Con una de nuestras Grandes citas pequeñitas Hoy Diana Restrepo En el papel de mamá En nuestras grandes citas pequeñitas Hijo En la vida No hay nada imposible ¿Cómo que no mami? Enseñele a volar a un perro A ver si es capaz Pues Enseñele a volar a un perro Jacobo Arango A sus 6 años Grandes citas pequeñitas Ya volvemos A paso a paso Estás viendo Paso a paso María Antonella Amato y Luciana Están en nuestro Mamarazzi De paso a paso Recuerden Paso a paso Arroba Telemedicin Punto TV Para compartir Esas imágenes Videos Fotografías Grandes citas Pequeñitas Acaba de pasar Una semana De receso Seguramente Hay muchos recuerdos Que compartir Para eso está Nuestro Mamarazzi Hoy en paso a paso Hablamos Del sexo Después del parto Diana ¿Cómo ha dicho usted? Ah Quedó preocupada Y usted tiene Una cantidad de preguntas Ya no Ya no Ya no Y eso que mis hijos Ya tienen 10 y 12 No Pienso que Que si es Cuestión de dos Recuperar ese deseo ¿Cierto? Y volver a tener Esa satisfacción sexual Tarda un poquito Pero llega Pero llega Mi pregunta es Para parejas Que les cuesta tanto Existen terapias Ayudas ¿A qué pueden acudir Aparte de los matripuntos? Aparte de manejarse bien Con ellas Y contemplarlas mucho Aparte de volver A esas escenas románticas Y de conquista ¿Cómo ustedes Los expertos En el tema Nos pueden ayudar? Yo lo Lo he enfocado Desde el punto de vista De todo el desarrollo Afectivo de la pareja Y lo que sobre todo Viene cargando a la pareja Desde tiempo atrás Que se pone en evidencia En la relación sexual En el manejo de la plata En la relación con la familia De origen En muchas cosas La terapia de pareja Es un muy buen medio Para que la pareja Vaya conociendo No solo Sus aspectos funcionales En materia sexual Ya para eso Hay otros expertos Como en este caso Ana por ejemplo Pero sí Como para comprender Esas necesidades afectivas Insatisfechas Que factura van pasando Poco a poco En la vida juntos El por qué Yo no soy capaz De ser generoso Con el otro Por ejemplo Yo siempre he pensado Que la relación sexual El éxito La relación sexual La generosidad Si uno piensa en el otro Pues la relación sexual Tiene más posibilidades De éxito Y obviamente El otro pensar en uno Es algo recíproco Pero cuando Eso no es posible Porque el amor Está en crisis Porque hay asuntos Por resolver Porque todavía Yo estoy recordando La manera en que reaccionaste Cuando te enteraste Que íbamos a ser papás Porque no recibiste A mi mamá con amor Cuando viene a otra ciudad A visitarnos Cosas de esas Son una buena oportunidad Para sanar Para sanar unas heridas Que vuelvo y repito Se ponen en evidencia Cuando la pareja Está más cerca En esta semana de receso Es posible que Algunas parejas Hayan pasado más tiempo Juntos con los hijos Y posiblemente Se agudizan Algunos asuntos También de la convivencia Porque a veces No estamos conectados No estamos viéndonos El uno al otro No estamos relacionando Cuando empieza A ser relación Empieza a resultar Algunas tensiones Que son inevitables Los paseos Se aumentó el receso Para muchos Sí, sí Muchísimo Los paseos Por ejemplo Son bien simpáticos Yo no sé ustedes Pero yo lo noto mucho En la terapia de familia De pareja La temporada de vacaciones Es una temporada Donde la gente Viene con unas cargas Y con unos pendientes Grandísimos Y es por eso Es porque El día a día No nos permite Hacernos cargo del otro De las relaciones De los vínculos Que establecemos Y cuando estamos Más tiempo conectados Pues ahí Van surgiendo Cosas pendientes Entonces yo pensaría Que las parejas Tienen mucho que hacer Muchísimo que hacer Más allá Del aspecto físico Que también es obviamente Muy importante Y es una función Fundamental En la vida sexual Sin duda Pero creo que también Es hacerse cargo De las cosas pendientes De los recuerdos Esa tendencia Estar mirando Por el retrovisor Todo el tiempo Porque Porque no somos capaces De mirar hacia adelante Algo hay ahí Eso nos mata a todos Entonces sí Hay muchos recursos Afortunadamente Que pueden ayudar A que las parejas retomen Esta y otras funciones De la vida de pareja Yo voy a ir En defensa Un poquito de los hombres No nos van a pegar Ya sin decir No, no Sino que Me llama la atención Siempre hemos dicho El hombre que llega A pedir A retacar A acosar ¿Cierto? El hombre Como la víctima En ese caso Hay casos Es frecuente Que sea el hombre El que después del parto Diga No, yo no quiero Por muchas razones No sé Ya no la veo igual Ya siento Veo al niño Pues ya no es capaz Ya se leenada Por alguna razón ¿Es común? ¿Se da? Se da Y de hecho Los casos Cuando el deseo sexual Masculino Es menor Al femenino Hay muchos problemas No solo en el postparto Sino en la vida general O sea El deseo sexual Hipoactivo En el hombre Es una cosa Que le pega muy duro A la mujer Y se revelan Más problemas De atrás Como decía Diana ¿De tiempo atrás También de la mujer? Sí, sí O sea Es como Va como acumulando Y también También hay hombres Que como que Les cambia la percepción Y entonces ya la ven Como la mamá Y entonces les da Como miedo tocarla Entonces como que Pero eso es una cosa Que definitivamente Hay que trabajarla Porque ese tipo A las mujeres Que les pasa eso Generalmente Sufren como una serie De estados Donde empiezan Primero como en una Se dejan físicamente Porque dicen Pues si este no me mira Si este no me presta atención Si este no me está O sea No me está buscando Pues yo para qué Me voy a arreglar Entonces se dejan físicamente Ya no les importa Cómo se ven Se dedican simplemente Por ejemplo En este caso Al niño Y empieza como A surgir una cosa Que es como No me preocupo por mí Porque yo siento Que no soy importante Para el otro Y ahí hay algo Que lo decíamos Muy al principio De venir acá Que es que Hay algunos hombres Que dicen como No yo espero Hasta que ella Me diga cuándo Y ya yo no voy a Luchar más por esto Y yo no le voy a pedir más Y se cansan También a esos hombres Como decirles No se cansen Porque hace parte Como aunque ellas Digan que no Hace parte De lo que las mantiene Vivas como ser sexual O sea como en su interior Y a esos hombres Que tienen deseo sexual Lipoactivo Definitivamente Trabajarlo O sea yo creo Que hay muchas herramientas Y hay muchas cosas Como tú decías Terapia Nosotros por ejemplo Tenemos un fin de semana Solo para parejas Donde trabajamos Exclusivamente La pareja Y la vida sexual O sea herramientas Hay Hay espacios Lo que pasa Es que la gente A veces deja La vida sexual Para lo último Entonces cuando ya estoy Como súper saturado Súper cansado Que no hay nada que hacer Sí o sea como cuando ya El otro ya está Ya está acá Ya es cuando yo busco Cómo ayudarme Y ya digo Pues no tengo tantas ganas De tener relaciones sexuales Con mi señora Ay no pero a ella No le importa Pero en el fondo La otra está ahí Trague que trague Porque dice Pues sí no quiero Estoy muy cómoda Pero qué pasa Que a este no le gusta O sea pero que Lo que está fallando en mí Entonces yo creo que Sí es una combinación Sí sucede Pero la invitación es Tanto hombres como mujeres Si usted tiene falta De deseo sexual Hay muchas herramientas Y hay muchas cosas Para hacerlo Y lo que les digo Espacios hay Las asesorías de sexualidad Los espacios Como les digo El que construimos nosotros Para parejas Las charlas que están haciendo Por ejemplo Que tenemos para hombres A eso quería referirme Porque vienen dos Dos eventos Muy chéveres Para que el sexo Después de un embarazo No sea otro parto No sea otro dolor de cabeza Tanto para hombres Y para mujeres Mañana habrá una charla Con Carlos Santiago Organizada por Diana ¿Dónde va a ser? ¿Cómo va a ser Diana? Para contarle a la gente Es más tenemos la invitación También la imagen Para que ustedes se animen Y se apunten a ir Ahí está en pantalla ¿Qué es? Hablemos de sexo Después del parto Diana Pues la idea un poco Y por qué la creamos Solo para los hombres Solo para los papás Es que casi siempre La oferta está solo Para los bebés Luego está para las mamás Y los papás quedan Vaya usted juegue fútbol Porque no hay nada más Para usted Entonces la idea fue pensada Para que los hombres Puedan tener un espacio Chévere Parchado Por eso le pusimos Parche para papás ¿Cierto? En el que la idea La metodología está pensada Para que los hombres No se sientan expuestos No tengan que contar Sus historias Y por el contrario Puedan llevarse Unas reflexiones Y unos aportes Que puedan favorecer A la pareja Que en eso hay una gran Diferencia con las mujeres Los hombres siempre Lo decíamos ahorita No queremos hablar del tema No queremos sentirnos juzgados No nos vamos a pisar La manguera Entre todos A echarnos culpas ahí Y yo no conozco a nadie Yo quiero ir a hablar Con un montón de desconocidos Entonces la idea es que No sientan que van a ir Exponerse Que no van a ir a hablar De sus historias puntuales Sino que van a ir a escuchar Historias que pasan En la cotidianidad Con una metodología Que guarda Y respeta esa intimidad En los hombres Justamente para que se sientan bien Alrededor de hamburguesa Y cerveza ¿Cierto? Va a ser mañana 17 de octubre En Yus y Lucy Que es una hamburguesería En el poblado Y están súper invitados Hasta hoy hay plazo Para las inscripciones Y bueno Ahí está Importante recalcar Parte solo para papás Sin esposas Y sin suegres Para que quede claro también Pero además Hay un conversatorio Una charla Dirigida Solo a mujeres Que después habrá que hacer Uno para parejas Para juntar ahí Las reflexiones De ambos ¿Cómo es el de solo Para mujeres? Ya la estamos ahí pensando Entonces el de mujeres Va a estar Ana Con nosotras Y la idea un poco Ya de lo que hemos hablado Un poquito aquí Es que sí podamos Nosotras hablar Más del placer ¿Cierto? Más desde la conexión Desde nuestro propio placer De conectarnos Con nosotras mismas Para poder tener Un encuentro distinto Con nuestras parejas No significa que vamos A hablar de poses Ni nada de eso Pero sí Maybe De pronto Y jugueticos Es también que nosotemos La posibilidad De tener un espacio Para hablar de otras cosas Que también nos interesan Y que también son importantes Y que también hacen parte De nuestra autoestima Y la confianza también Incluso en la propia maternidad Entonces también está la invitación Es este sábado 20 De 9 a 12 del día También va a ser en el poblado Todas las inscripciones Con Diana de la Montaña ¿Teléfono? 301-292-8133 Whatsapp O por el interno De Instagram Que es Arroba Diana de la Montaña También ahí Podemos conversar Igual en nuestra red Diana van a aparecer Los teléfonos Las imágenes Para que la gente se informe Claro que sería ideal Que coincidieran las parejas O no necesariamente Es decir Que un día vaya el papá Y al otro día la mamá Sería súper Sería muy chévere Sería súper Porque además Otra de las cosas Que hemos dicho Es que los hombres Están medio reacios A ese espacio Pero no se vale Que manden a la esposa El sábado Para que le digan Cómo nos fue ¿No? Como que te dijeron Si no Venga que esto es de dos Y los hombres También necesitan Aprovechar Y además Buscar este tipo de espacios Que aporten a la pareja Es que es una muy buena oportunidad Porque el hombre Puede invitar a la mujer Al de la charla Para mujeres Y las mujeres Pues le hacen el gastico A la hamburguesa Y a la charla Con los hombres Esa estrategia ha funcionado No ha funcionado Debe funcionar Debe funcionar Muy bien Se nos acaba el tiempo Desafortunadamente Estos temas tan interesantes Pues todo llega a su final Nadro para siempre Muchísimas gracias a ustedes Por acompañarnos A Diana Siempre bienvenida aquí Siempre es un placer Extrañamos mucho A Bonnie La amamos La queremos muchísimo Nos hace mucha falta Pero siempre es un gusto También compartir con Diana Así que muchas gracias Diana por estar con nosotros A ustedes Para la invitación Yo feliz de compartir Con todos ustedes Muchas gracias Yo quería que se despidiera También con canción Ay me voy a poner a cantar Y cómo ¿Qué hacemos? Pues ya entonces Tiene que cambiar la versión Ya sí Ya sí me mira Ya sí me toca Ya sí me mira Ya sí me toca Ay, qué ¿Cómo, cómo? Ah, ya, ya Ya, ya Ya, ya ¿Cómo? Al taller de los papás Para que el camasufra No se vuelva un camasufra Sino que siga siendo Lo que debe ser Nos vemos en Paso a Paso Chao, chao Chao